No puedo creer que ya estemos iniciando el mes de marzo, me parece increíble cómo se pasan los meses rapidísimo. Este mes es mes de mi cumpleaños, así que súper contenta porque me estaré lleno de viaje, como les dije, el lunes 4 a México. Así que estoy súper, súper emocionada, pero no sin antes dejarle mi video de los productos terminados del mes. Bien, vamos a empezar por lo que tengo más a la mano, que es la línea de cabello de Jambal, que es la línea de Bloom. Tengo lo que es shampoo hidratación extrema con acondicionador hidratación extrema. Esta es la segunda línea que pruebo de esta nueva línea de Bloom. Con la primera me fue súper, súper bien, pero con esta de acá la verdad no me ha gustado cómo me ha dejado mi cabello. Tal vez mi cabello necesitaba una reparación extrema y esta hidratación pues no ha sido suficiente para la necesidad de mi cabello. Se me ha secado mucho más y he tenido más frizz. Si han visto mis videos anteriores, pues se habrán dado cuenta que también me corté el cabello porque mis puntas estaban bastante, bastante secas. Y en general mi cabello como que se ve opaco, sin brillo y no, no la volvería a comprar. Tal vez para alguien que tenga el cabello normal y no tan seco como el mío o que no tienda tanto a secarse, pues tal vez le vaya mejor con esta línea. Pero para mí la verdad no me funcionó. Aunque sea esa de aquí, no me funcionó. El aroma muy rico y todo, pero no me funcionó. Y eso es lo que, lo importante. Así que por ahora no voy a volver a esa línea. Sí compraría la otra línea, la rosadita, pero esta sí, ya no. Otro producto que tengo para cabello de la misma línea de Bloom es la máscara. Esta máscara la amé. Tiene 10 beneficios para tener tu cabello bonito. Y como les dije en mi anterior video, pues esta máscara no solo la puedes usar como máscara en la ducha y enjuártela, sino también de manera nocturna en la noche dejártela puesta y enjuártela al día siguiente. O usarla como un pre-shampoo, ponértela 15, 20 minutos antes del baño y luego enjuártela cuando te bañas. Y pues vas a ver resultados en tu cabello, de verdad. Amé esta máscara, te deja el cabello suavecísimo, huele riquisitísimo. Y por esto mismo, en mi pedido de yambal, pues habrán visto que me la volví a pedir. Es más, debe estar por aquí. Aquí está justo. Este está aquí. Y ya cuando se me acaba la que estoy utilizando, de todas maneras, estar utilizando esta, de verdad, me ha encantado. Sobre todo el aroma. Algo así que me pareció súper raro que empezó a pasar. Ya los últimos días, antes de que se me terminara, ha sido que se empezó a poner como que media verdosa en ciertos lugares. No sé si eso sea normal. No sé si a alguien más le pasó. Por favor, cuéntenme. ¿Por qué es tan natural? Se cambia de color, se oxida, no sé. Pero se puso a empezar a poner verde y bueno, ya me la terminé. Así que todo bien. Pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo la máscara. Tengo también lo que son colonias. Tengo frutas tropicales. Este aroma, pues lo amé. Salió el verano pasado y este verano nuevamente. No está siempre en revista este aguas. Huele a un, no sé cómo decirla, como una ensalada de frutas exquisita, ideal para el verano. Bastante fresca, definitivamente uno de mis aromas favoritos para el verano es este de aquí. Y me da pena cuando se me acaban porque, porque es el usado de diario ahora los días de sol. Así que, uff, me dolió mucho. Huele riquicisísimo. De todas maneras, es un aroma que yo sí volvería a comprar. Otro aroma que me encanta, y ya lo he dicho antes, es este de algodón de todo día. Este aroma es, no sé, para mí como un talquito, bastante relajante. Me huele a bebito. Lo uso sobre todo antes de dormir, en ningún otro momento del día o después de la ducha a veces. Pero más, más, antes de dormir. Me lo he hecho en la pijama, a mí, en mi cama. No saben cómo me encanta este aroma. Es muy suavecito, muy, muy, muy rico. Y justo la nueva, aguas de lavanda, tiene un toque del aroma porque este tiene lavanda. No huele ni igual, pero más o menos ahí va en la línea. Así que ahora estoy usando la lavanda, pero déjame decir que este sí me gusta más. A mí, más que el de lavanda de aguas. Es muy, muy rico. Por ahí tengo uno de stock y ya, si no me lo compran, creo que me lo agarro para mí. Y, bueno, no es perfumería, pero tenía esta esencia para el cabello de Illumina, que es como un perfume para cabello. Pero no solo te sirve para perfumar tu cabello, sino que también le da brillo inmediato y te baja el frizz también de manera inmediata. Es increíble. Yo al inicio no le tenía mucha fe y como no me encantaba el aroma de Illumina, no lo usaba. Pero una amiga que me lo compró me dijo, lo amo, lo amo, lo amo. Y me volvió a pedir y me volvió a pedir y ya creo que va como en la cuarta botella que me pide. Y lo probé por eso, porque dije, si tanto le gusta es por algo. Y me lo llevaba al trabajo a mi neceser. Y cuando mis cabellos empezaban a ponerse con todo el frizz así hacia arriba, me lo echaba, me peinaba y me bajaba el frizz. Y mi cabello se veía mucho mejor y encima volviendo rico. La verdad, productazo, productazo. Voy a esperar cuando esté en promoción, porque hace poco compré varios que estuvieron en promoción, pero mis amigas me los pidieron y ya no me queda ninguno. Pero sí, voy a volver a comprar y voy a tener el stock porque definitivamente es un producto que va a salir. Si lo conocen, saben que es bueno y que ayuda muchísimo con el cabello. En cuidado corporal se me acabó este ciruela y flor de vainilla, la presentación de 200 mililitros. Todas mis presentaciones de 400, pues las vendí y me quedaron creo que un par de 200. Así que estaba usando esa. Amo este aroma. Es muy rico. Es dulzón. Creo que más va para los días más fríos, no tan calurosos. Pero ahí yo lo voy alternando con otras cremas cuando tengo frío o cuando me provoca. En realidad uso esta de aquí y si está más nublado uso esta de aquí. Yo en realidad la uso cuando quiera. No hay estación para las cremas. El aroma que te gusta es el aroma que puedes usar. Así que esta de aquí se me terminó. Amo este aroma. Amo todo día en general. Ahí tengo varios en stock. Por ahí ya la estoy reemplazando. También estoy usando una de yambal ahorita, pero viene un montón. Así que no sé cuándo se me acabe porque siempre las alterno dependiendo de mi humor, la crema, el aroma que me he hecho en el cuerpo. Se me acabó también este hidratante de manos de avena y vainilla. Este de aquí está infladito, pero la verdad es que sí lo estuve aplastando bastante para que salga el producto. Y pues si lo ven ya no sale nada, ¿no? Huele delicioso. Me encantó. Más que nada lo he utilizado en mi trabajo. Pero en temas de hidratación, pues Ecos Castaña le saca la mugre, ¿no? O sea, yo uso Ecos Castaña y lo he estado alternando con este. El Ecos Castaña lo usaba cuando sentía mis manos muy secas. Y este lo he estado utilizando sobre todo en el trabajo, después de lavarme las manos y sentía mis manos un poquito resecas, pues me echaba este, ¿no? Pero si quería una verdadera hidratación, uso el de Ecos Castaña. Este ha sido mi acompañante complementario. Y porque sí hidrata, como unas de todo día, por ejemplo, más o menos por ahí, pero no al nivel de una pulpa de Ecos, ¿no? Entonces, este equivale como a un todo día que sí te va a hidratar, pero no te va a reparar ni nutrir la piel, ni te va a ayudar con las uñas, ni nada similar. Así que igual, sí lo volvería a comprar. Es un producto muy económico que brinda el resultado que te promete que es hidratar tus manos. Eso sí, definitivamente. Tengo también por aquí dos productos para el rostro, pero uno es de una marca que jamás he mostrado y que empecé a utilizar porque sí les comenté que me estuvieron saliendo varios granitos. Primero, utilizaba este suero antigrasa de yambal, que como les dije, cuando me lo compré, me gustó muchísimo. Ya no sé si es mi primera o segunda botella que se me termina, pero me gustó muchísimo. Tiene ácido selicílico y niacinamida. Entonces, no solo ayuda a limpiar tu piel, a hacer como que una desfoliación, sino también aclara la piel para quitarte esas manchitas que te dejan los granitos. Bueno, me salieron muchos granitos. No sé por qué exactamente. No sé si fue mi alimentación o tal vez sudaba mucho por el sol y me generó granitos. Pero me salieron muchos granitos. Empecé a utilizarla y sí empecé a ver resultados. Pero por mi desesperación de tener todos los granitos cuando yo jamás he tenido granitos, me compré algo que vi en reseñas de TikTok, este retinol de CeraV. Hay varios tipos de retinol y ya ahora amo el retinol y quería probar como que también varios tipos. Empecé con este de CeraV porque lo recomendaba mucho para pieles grasas y para las personas que tienen acné y sobre todo marcas de acné. Entonces, empecé a usar este sobre todo en el día y este en la noche porque este es más fuerte y a veces, muchas veces, te puede causar irritación, puede dejar roja tu piel, también te puede arder. Entonces, preferí complementarlos. Este también tiene niacinamida. Imagínense lo importante que es la niacinamida para esas manchitas y también tener nuestra piel más luminosa, más hidratada. La verdad, la niacinamida con el retinol es una súper, súper, súper opción. Y empecé a ver cambios en mi piel. Yo sé que no tengo la mejor cámara porque es la de mi celular. Aún me quedan ciertas marquitas de granitos que creo que no se ven bien por aquí, medias rojitas. Pero, uff, o sea, granos ya no tengo. Me han desaparecido toditos entre los dos. Y lo único que sí me ha quedado es como que un poco rojo. Pero no es como que una marca marrón o hinchada. Nada, eso no. Solamente como que mi piel se ve rojita. Que si me echo un poco de base, pues, bueno, normalmente no uso base, pero si me la echara, no se notaría. Y es más, creo que si me es así, a simple vista tampoco lo notas porque es muy, muy bajito. Entonces, amo el retinol. Amo el retinol. Mi piel también se ha aclarado en general. He vuelto a mi color porque creo que ahora en verano he estado saliendo correcto y pues me he quemado mucho. Y de eso también les voy a hablar en otro momento de los protectores solares porque no todos son buenos cuando te pones tan directamente al sol. Y pues me quemé muchísimo y este me ha aclarado la piel también. Entonces, otro beneficio. Y también me ha ayudado los dos a cerrar mis poritos. No tanto los de la nariz, que creo que son los más difíciles, pero sí los que tenía por aquí en el cachete abiertos. Tenía como aquí unos poritos abiertos. Y es increíble cómo se ven ahora mucho más naturales. Y no ya unos huecos gigantes, sino mucho, mucho más natural como si fuese mi cachete normal. Es increíble. Muy, muy recomendado el retinol. Me encantaría que tuviera retinol o Natura o Yambal o alguna marca de venta por catálogo. Avon, que he visto que en otros países sí lo tiene. Acá todavía no, pero amé, amé, amé el retinol. De verdad, muy recomendado. Este se la ve. Ahorita estoy probando otro retinol porque ya me volví fan del retinol. De otra marca, recién hace unos días. Así que aún no les puedo decir mucho, pero cuando se me acabe, de todas maneras les contaré en mis productos terminados. Pero este de aquí, 10 puntos, me ha aclarado la piel, me ha cerrado poros, me ha disminuido los granitos, manchas. Bueno, junto con este de aquí y este de aquí también me ha encantado. De verdad creo que sí es el segundo que me vengo acabando. Y ya estoy utilizando uno más. Creo que ya nunca más me va a faltar. Aunque ya no tengo granitos, igual tengo la piel mixta. Así que ahora solo estoy utilizando en la nariz, en la barbilla, que es como que en las zonas más grasas. Y un poco acá donde están las marquitas para que me ayude a disminuir y pues que en algún momento ya no se note. Y bueno, eso es todo mi video de productos terminados. Espero que este video les haya gustado mucho. Cuéntenme si les gustaría que empiece a utilizar más marcas de cuidado personal para contarles también un poquito cómo me va con otras marcas igual. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y ya nos vemos en un próximo video. Chao.